Música Mi nombre es Francisco Ramos de la empresa Menfore Forestal mantenimiento especializado en maquinaria forestal nosotros estamos ubicados en el estado de Veracruz trabajamos prácticamente en todo México y hemos tenido la oportunidad también de trabajar por el país tenemos nueve años de trabajar con la maquinaria forestal en concreto con aserraderos de la marca Woodmeiser aserraderos pequeños, medianos y grandes desde los LT15 hasta el W2000 que es la máquina más grande que hemos podido instalar cuando el cliente tiene alguna necesidad con respecto a nuestro trabajo nosotros básicamente preguntamos las fallas o el problema que tiene tratamos de darle la solución más viable dependiendo la rapidez con la que pueden llegar algunos repuestos en caso de ser necesarios o los ajustes de la maquinaria que se necesita cuando tienen problemas de ruptura de cierres por ejemplo nosotros tratamos de dar una solución que le pueda funcionar durante bastante tiempo para que no se repita ese problema bastante pronto y normalmente nuestro objetivo con los clientes es terminar un trabajo bien hecho y después de esto brindar servicio o soporte de postventa ya sea en cierres cintas o consumibles que el cliente lo pueda requerir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!